Carlos Acevedo fue el elegido por Guillermo Almada para defender la portería de Santos como titular. Acevedo esperó su turno, pues desde la banca seguía los pasos de Jonathan Orozco, en ese entonces portero de Santos. Orozco confesó que sentía que tapó el proceso de Acevedo, pues participar en la Copa no es para nada participar en la Liga MX. El arquero comenzó en las fuerzas básicas del club guerrero, hasta debutar finalmente en la apertura 2016 contra Cruz Azul, disputando en ese entonces los 90 minutos como titular. En el actual torneo, el lagunero participó en todos los encuentros, sumando 13 partidos bajo la portería. Ahora se enfila rumbo a la fase final. En el último encuentro contra Chivas, Carlos Acevedo fue clave para su DT, pues se colocó como figura al salvar a su equipo de la derrota y lograr así el empate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!